Los nacionalistas piden al gobierno que haga la tarea para que asuntos como la crisis migratoria o la reconstrucción de La Palma no sean, dicen, meros ruegos y preguntas en la conferencia de presidentes. Tiene que haber certidumbre para los afectados en La Palma, tiene que haber concreción para aquellos que todavía hoy dicen que no han recibido nada, porque si no, será más de lo mismo, más propaganda. Usted mira la mitad de la situación, o sea, obvia que han llegado fondos importantes que cada semana hacemos llegar a la opinión pública, como que se abandona la isla de La Palma y eso no es verdad. Nueva Canarias habla de oportunidad para consolidar compromisos de Sánchez con La Palma y para que en cuanto a la tutela de los menores extranjeros no acompañados haya una implicación real de todas las comunidades. Que podrían ser los que pudieran poner alguna pega a una modificación de la ley que haga extensible ese ejercicio, ya no de solidaridad sino de cooperación y además obligada para todos los territorios. Que tengamos una respuesta definitiva, un marco legislativo definitivo para el presente y el futuro que deje claro cuáles son las competencias. Precisamente los populares denuncian que Sánchez no haya cumplido, dicen, el anuncio hecho el año pasado de fijar un acuerdo con las autonomías para ese reparto de los menores. En lugar de escucharle a usted exigir con contundencia ese acuerdo, le hemos visto mendigar por el resto de comunidades autónomas o criticarla por insolidaria. Usted ha dicho recientemente que fletaría aviones para menores inmigrantes si fuera preciso. Eso es la respuesta humanitaria al fenómeno migratorio. Mientras, el grupo mixto acusa al Ejecutivo de hacer oídos sordos a los trabajadores afectados por la temporalidad en la administración pública. La estrategia de señor Torres es dilatar los plazos para no llegar a un acuerdo con los trabajadores y acabar imponiendo el criterio del gobierno. En el mes de febrero nos hemos sentado con los sindicatos, tenemos una hoja de ruta y en junio tendremos que tener las ofertas públicas de empleo para luego sacar las convocatorias. Torres defiende el diálogo y los acuerdos con los trabajadores, pero apunta dentro de un marco jurídico para dar seguridad.